Lidia 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 Lo brito, se puede bajar? Lidia Ehh si, si eso, eso es... eso es algo que aprendi de Dillo Por ejemplo que lo mantengo por ahora, depende las noches y depende la alegría que no tengo A ver, perdón Perdón Vos vas a tocar y vas a cantar o como es el tema? Si no Vos vas a tocar y vas a cantar? A ver ¡Va a tocar con la guitarra! A ver... ¡Va a tocar ahí! ¡Va a tocar con la guitarra! No sé si el tiempo es muy rápido de nuestra conciencia No sé si existe de verdad No sé si pueda comprobar si todo es una forma O para el ritmo de invitar O para el ritmo de invitar Pero en diferencia hay Si de la conciencia no nos volvemos a vibrar Esa guía innata y real que vos bien sabés No siempre podemos respetar No siempre podemos No siempre podemos respetar 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 Yo por la tele racional no tengo a quien robarle Vos tan insegura que querés cambiar de vida Lloré de la esperanza, un mal amigo Y vos tan aquí como aquella orquita que me pediste que guarde Y hoy debe ser la tuya, mi peor herida, la que te echará culpa Por no saber aguantar tus ganas y las mías De parpadear una vez más, vos no te preocupes Dejó de empezar, de primera vuelta y pate para allá Sé que no es irreversible este proceso Pero quiero que vayas y atrás Yo no quiero ser la tuya, mi peor herida, la que te echará culpa Por no saber aguantar tus ganas y las mías De parpadear una vez más, vos no te preocupes Que yo voy a intentar, de primera vuelta y pate para allá Sé que no es irreversible este proceso Pero no quiero que vayas y atrás Si este tiempo existe, yo quiero compartir Si este tiempo existe, yo quiero compartir Si este tiempo existe, yo quiero compartir ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video Gracias por ver el video